Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, poco de miel, poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial, ni cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Te vi que llorabas por él. Un sorbo de distracción buscando descifrarnos. No hay nada mejor, no hay nada mejor que casarte para tres. Te vi que llorabas por él. Te vi que llorabas por él. Te vi que llorabas por él.